Noticias del Táchira Estamos dando el apoyo al sector campesino, al sector productivo. Además, evalúan ustedes, lo que estamos en el campo, en la calle, en el barrio, día y noche, sábado y domingo, es la revolución. ¿Usted vio algún, por ejemplo, vio algún líder opositor o de la derecha trabajando en Semana Santa? No, vio pura gente de la revolución. ¿Usted vaya un domingo a buscar a un líder de la oposición en la calle trabajando? No, solamente están en planes para acabar este país, para entregárselo al imperio. No lo vamos a permitir. ¿Usted sabe por qué hago esta acotación? Porque estamos aquí luchando contra el contrabando. Y de 31 semovientes, estamos entregándole a las comunas socialistas, a la primera dos del milagro, y la comuna socialista Unión Campesina Cordillera, Río Cuite, que hemos estado allí con ellos. A Río Cuite le entregamos seis vacas, seis becerros, una mauta, dos becerras y un maute para mejorar la carga genética y la leche. Además, que vamos a pedirle al doctor Andrés Cobalchis, que maneja todo el programa PIDEL, para que insemine estos animales. Y también a la comuna socialista Aliprimera le entregamos seis vacas, cinco becerros, dos mautas y dos becerras. También hoy dijimos en esta reunión que tenemos 16 mulas ya amansadas para sacar productos del campo. Eso puede venir para el sistema cacohetero, para el sistema cafetalero del estado Táchira. Tenemos 16 mulas, también tomadas del contrabando. Y se entregaron al señor, a los campesinos, se entregaron por el Ministerio de Agricultura y Tierra, 10,3 kilómetros de tubería de 6 y 4 pulgadas. Y la gobernación entregó 15 kilómetros de tubería de 6, 4 y 2 pulgadas. Asimismo, quiero decir que con estos 25 kilómetros de tubería vamos a beneficiar a 1.148 familias y un total de 2.160 hectáreas para producir en el estado Táchira, producir con vigor al lado del campesino, al lado de la masa trabajadora del Táchira, porque estamos con contundencia, con acción, con menos palabras. Estamos trabajando con el campesino del estado Táchira para darle un golpe a la guerra económica. Noticias del Táchira.